El proceso de instalación de las lámparas quirúrgicas destinadas al área sanitaria de Orense. En total se instalaron 26 lámparas, dos en el hospital de Berín, tres en el hospital del barco de Valdehorras y el resto 21 en el edificio quirúrgico del hospital universitario de Orense. Las características de las lámparas LED son su mayor durabilidad, que generan una luz blanca mucho más intensa, que no provoca fatiga en el cirujano, que no emiten ningún tipo de radiación ni ultravioleta ni infrarroja, con la consiguiente generación de calor y desecación en el campo quirúrgico, e incluso molestias al cirujano del tipo de sudoración, mareo, indisposición. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias por ver el video.